Yo siempre había sido un poco la rara del cole, o sea, que no la marginada, la verdad, porque siempre me llevaba muy bien con todo el mundo, pero claro, yo era la niña que no jugaba a cuerdas, sino que jugaba con los niños a fútbol y les diría sobre todo que, no sé, o sea, desde luego me he convertido en una persona muy autónoma y aventurera, o sea, me gusta estar constantemente viviendo experiencias, pero lo que sobre todo he aprendido de mi niña ahora es que al final, y parece como una frase muy, muy hecha, pero todo pasa por algo, si a mí me fue tan mal en el instituto y tuve que acabar en una universidad en la que me dijeron que me cambiara periodismo, cosa que ni había pensado a lo largo de mi vida, me fue mal en política y acabé en motor y ahora soy una persona autónoma, feliz, independiente, con una carrera profesional por delante por explotar y demás,